Ese fútbol está... Me da vergüenza... Ah, fallé el trompe... Ni voy a entrar hasta aquí un bolito Aún no puedo ir. No se me lo va a dar. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Y no se me lo va a dar. Me da vergüenza. Ah, se les apareció la primera. Ah, yo brinque para atrás, puñeta, para vetearlo. Que mierda. Eso no sirve entonces, no hay que estar más lejos. WTF? WTF? Que mierda, qué mierda, qué mierda. Una boca de eso. Una boca de eso. Una boca de esas asquerosidas. Oh my god, no interpeño. Oh my god. No, no voy a mirar de la misma manera ahora después de verlo. Dime Deku, yo esperaría más pelo. Qué cabrón, más pelo. Sí, más pelo. No puedo ver de allá abajo, cabrón, qué cara. Uy, no. Uy, no. Papi, este es dojin eso, obviamente no voy a venir. Papi. Jajaja. No sé si puedo ver la venja de ahora, dicen. Dos. Uno. Go. Jajaja. METALMES desapareció cuando iba a ser Dash Girl con él. Tbilomi. Eeeh. Venga, caja, dep- Vamos, Pepetil. Aaaaaah, 6 de en un módulo que vengado, above California... F***ing hostia llegó. Intente. Vamos a cruzar. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, tengo que chequear, tengo que chequear los otros colores de los controles, third party y eso que tengo Tengo el hojo, ya el hojo yo estiré, ya el control no se sienta a diferencia Tengo que ver con los otros controles Yo vi uno transparente, ojo, el hojo transparente de eso que se como si fuera el clear No es original Si, eso me gusta Es hojo y uno verde, yo creo, o un azul Pero como que ya, que cabrón se ve ese, pero como que se veía, se veía, se veía un poquito raro No sé que colores le pondría, porque no puedo hacer vento negro a través de eso La mala es que tiene que ser el third party, no puedo ser original con third party, esto llega a ser eso Me sirve yo Ah, el segundo de 10 de la nota de 10 Se viró a 3 Ah, quiero usar la plataforma Tengo que ser, man Ya, me he tirado a grabar a la plataforma, pero no tengo que tener la mejor posición de atrás ¡Suscríbete al canal! 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 Tiro 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 Baj Tiro Yo yo bro, que no me pega completo Jajaja, que mierda Con ti eso Yo como que me imaginé que iba a ser crouch y con ti eso me he cogido hasta el pulso проблемы Deja Mal ¡Ah! ¡No va a rolar! ¡Ah! ¡No va a rolar! ¡Ah, bueno! ¡No te quedan los bolos! ¡No te quedan los bolos! ¡No te quedan los bolos!